¡Luchas! Así como dice mi hermano, veníamos motivados, veníamos positivos y ahí está el resultado. No nos rajamos a Nadal, como dice mi hermano, son buenos, finogres y capos, pero hay finos superiores a ellos, de lo que venga, de lo que tope. Pruebas como estas son las que se piden, gente de tonelaje, gente de experiencia. Así es, mira, a lo mejor te lo perdiste, fuimos a su casa, fuimos a Puebla, fue un tiro contra los fúnebres, recio, duro, macizo. Y hoy, no por excesión, tú lo viste, tú escuchaste los golpes, las tortugas negras imponiendo la casa donde sea. Sobre todo haciéndose de un buen lugar aquí en la Arena López Mateos, llamémosle que vienen de visita, pero el público ya los apoya, ya los ha arropado bastante bien. Mira, nosotros salimos de la Arena Neucalpan a buscar retos nuevos. Pertenecemos a un ídolo verde, es un orgullo pertenecer a ellos, pero también es un orgullo representarlo en la López Mateos, en Puebla, Tijuana, Monterrey. Y sobre todo, a Aave, ese que me ha confiado con nosotros y no le íbamos a fallar. Hoy la casa estuvo bien respaldada y salimos con la victoria. Al final de esto se trata la lucha libre e independiente, de salir, de buscar nuevos retos. Claro que sí, es lo que estamos buscando, las tortugas negras, buscando retos, máscaras, cabelleras, campeonatos, rivales donde nunca nos hemos puesto. Aquí estamos, ahora sí que exponiéndonos a grandes retos y creo que poco a poco la gente nos va arropando y ahí está el resultado. Así es amigos, un saludo para la tijera, mejor cadena de lucha libre. Ya saben, el aro oscuro de lucha libre está presente.